Ah, ah, ¿queréis ver una buena paliza? Le voy a dar, le voy a dar, escúchame mi hermana, escúchame mi hermano, ey Conmigo tú te quedas en paro cabronazo La verdad que con la clase la frase yo la relazo Mi rap se espera porque es mejor Estamos en la costerera en tu cabeza, bailo un cóctel, molotov Mi rap ya va por dos porque tengo buen método Y el embolo que te voló, cabrón, si tengo flow te noqueo La verdad que el flow sabe que no va a espalde Porque estamos en la cárcel y yo me escapo cual reo Sabes que te noqueo porque va a golpe de remo La verdad que te gano, yo no paro porque soy más bueno Esto no es un juego, pero yo te explico si quiero Yo te mato, no vas tú y no vas a adivinar el cluedo Sabes que, sabes que quedas barro Escúchame mi hermano, en los bolsillos me voy tocando Y es perfecto porque te voy contando Tú mi vida vale más que mis dos cigarros, no lo creo Me vale lo mismo, mi hermano conseguimos Tú quieres ganarme, la verdad que desespero En la boca te voy a poner un celo Por favor, calíbarme yo, regalarle un corte de pelo Que yo quede primero Escúchame hermano, así lo hago No ves que pelo me lleva y menuda cara de empanado Tienes cara de ser retrasado Y te fue el social, la paga mil veces, te la han dado ¡Tiempo! 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 ¡Vamos! Migue, ponla de nuevo ¿Listo? Pache, suelta el micro, chiquilla ¿Te lo llevo a tu casa? Migue, cuando quieras El que hay que llevarse es el de oro No mováis mucho, que si no me enfoco bien No, 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 la de antes, la de antes Me dan el tiempo y me prestan atención Entro dentro de este templo con contextos y vengo Claro que empieza la batalla un maricón Pero del primer momento sabía que iba a ganar Yo lo siento, D.H. Eso me voy a matar Yo de un poco el de ni loco el toco y hoy yo lo pienso matar No te me pones cara a cara, empieza la vuelta, chaval Porque tiene miedo a la paliza que se va a llevar Y así es como lo clavo, luego el tonto Saco los buenillacos Migo lo corrompo y lo mando porque yo tengo Combo y hasta raperos Saco los ciertos primos, pero dentro del distrito Partos canto, dentro del DJ Los raperos no ven Porque yo tengo el 6 y se lo clavo en el freestyle Mientras que yo estoy jugando Todo el día en el freestyle Con tu casa encerrado jugando con la play Pero eso no me representa Es la de los 90 Yo no tengo la imprenta Esos de los 80 que le llegan Ni le pegan Ni lo mandan para afuera Mi reina Sabes que tu flow ya me da pena Y hasta afuera Hasta luego nega Este cabrón despega Pa' la luna, pa' la sega Me ponla a mente en blanco Y eso tira un free Explica la calidad y la versatilidad Dentro de un free Tiempo ¡Tienes tiempo! ¡Gabias, mira, va a ser! ¿Qué tal? ¿Tale? ¿Empiezas tú? Voy yo, voy yo Vamos ya, vamos ya, vamos ya Vamos ya Vamos a dar un espacio para que le por la boca Cuando quieras Pues voy a empezar un poquito La base más lentita Pa' que lo haga de espacito Lo siento mucho Pero a este niño chico Lo voy a matar Y desangrar dentro de este distrito Pero no Sabes que luego le puedo meter el estilo Que llamando Piensa que puede conmigo Mi primo Sabes que te sale el tiro por culata Piensa que me gana mi cara Sabes que luego le pillo a zapata Porque con cariño Solamente un niño rata Ya sé cómo Lo meto flow Dentro Conmigo Yo tiro uno Y luego me despone Con el doble tempo Claro que lo hará En el siguiente evento Pero el mío es mucho mejor Dentro de este momento Y si quieres Lo sigo Si quieres Termino Sabes lo que pasa Que yo he acabado contigo Porque bien mi primer momento Localice mi objetivo Y no hay ninguna loca Sé que se me oponga en mi camino Vamos Como la saco Y yo me paro No comparo Flow disparo Acaparo Dejo hermano, hermano Ya está claro Que he ganado El rapero es sagrado El primer lugar En la compé Me lo he llevado ¡Diente! ¡Habo! Yo, yo Son menos instinto She's the kiwi Yeah Yo Yo Po 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 Un 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 Raperos sin vida, mi rap puede joder, te mataste a los buscas mina, tú busca la intriga, mejor busco una salida, tu rap es un club que es como la serie de la que se avecina, me encanta tu rap, es preparada y ver la FMS de Argentina, que te sale de las aves de por vida, no sé si lo haces, lo siento, se anda atento, mira mi hermanito, siempre te lo explico porque también hago doble tempo, no puedo bajar, no puedo hacerlo, sabes que no es bueno, mi rap es puro, recién sacado, doble cero que tú no has probado, coge este, lo perfecto, sabes que siempre te mata, miro raperos que va a vencir, joder, niño, rata, disparo con la aca, sabes de manzaca, no puedes, duele la lacra, la verdad que tengo este estilo que siempre se mete en gana, la verdad que tengo este estilo, te mando a hacer móvil, yo gano dinero joseando, tú con la aplicación del móvil, esa que por andarte da dinero, porque tu padre te dijeron cuando naciste no te quiero, porque cuando naciste te vieron la cabeza y fue tan entero que tenías.